me gustan esos encuentros donde estamos este en bandos opuestos el gallito y yo creo que han sido como dos tres veces pero pues me ha agradado creo que tanto él me conoce bien como yo a él y más que alguna rivalidad es más yo creo ese gusto de que como lo digo sabemos que nos conocemos y cada uno va a hacer sacarse la casta del otro sorpresa sorpresa no no haya hasta ahorita hasta el momento la verdad como dice micromano este hay que dar el cien por ciento si no es que hasta más de nosotros siendo profesionalmente ya la verdad tenemos que dar todo arriba del ring así como él lo va a dar tanto como yo también y pues sigue compañerismo de entre él y yo la verdad ahorita es un compromiso que tenemos que llevar y pues ahora sí que si hubiera alguna tradición de él pues ni modo va va la mía no pero no no creo la verdad este ahorita hasta ahorita estamos bien micromano y yo y la verdad yo creo que va a seguir así momento pues ahorita no tengo pensado no tengo pensado en cambio de rudo o cambio de yo sigo siendo técnico la verdad hasta ahorita cien por ciento este puede llegar la posibilidad en algún momento no en algún momento puede llegar la posibilidad de que el gallito saque también su rudeza yo creo que hasta micromano siendo técnico lo ha sacado ha sacado su su lado rudo pero por el momento hasta ahorita pues estoy bien de técnico no no hay algún cambio ni nada pues ahora sí como te digo puede que llegue pero yo no ahorita por el momento muchas más cosas que hacer este por nuestra parte pues seguir entrenando duro seguir aprendiendo este y seguir dando lo mejor en el ring y claro buscando oportunidades este y yendo a a más este a más ciudades donde conocen a las estrellas pero no los han visto luchar en vivo y este a más oportunidades en el consejo que nos han dado muchas pero buscarnos más de no sé a los mejor campeonatos de parejas este ya se dio un torneo cibernético pero no sé muchas cosas que se pueden hacer pero pues bueno como lo digo primeramente nosotros en entrenar duro este y dando buenas luchas para irnos abriendo más caminos y que la gente sea más atractivo para la gente y pues bueno a la gente le gusta el concepto pero siempre hay cosas que se quedan estancadas y no queremos que esto pase con los microestrellas sino buscar más más cosas que le den vista a los microestrellas y que les siga gustando toda la la afición y exactamente como tú lo dices en primeramente pues los nervios de de pisar una arena México que que había recibido una muy buena entrada y el el peso que llevamos porque la gente pues yo creo iba con la mentalidad de de ver no sé de que las íbamos a hacer reír o íbamos a hacer este payasadas digamos pero pues la sorpresa fue que no que nos prepararon bien nos enseñaron las bases de la lucha y pues bueno ahí está claro toda la gente al final quedó muy contenta nos aventaron dinero fue una noche donde hubo nervios felicidad pero muchas emociones pero pues que es algo que que uno vive que que siempre lo va a recordar hay que hay que soñar lo imposible pero claro este pues no fue fácil y cuando se presentaron las cosas de estar en un aniversario de de más bien de estar en dos aniversarios en en que se haya hecho el torneo cibernético en que se haya hecho el campeonato pues es algo que que le da gusto a uno porque pues solamente nosotros sabemos todo lo que tuvimos que pasar para que este debutemos en arena méxico fueron entrenamientos duros exigencias pero que pues dieron y están dando resultados muy buenos ya van cuatro años de ese de ese gran debut que hicimos en en la arena méxico y pues ahora sí que en cuestión de gallo pues ya creo que quedó en el pasado no pero no sigue le sigo dando las gracias pues al haberme metido este lindo deporte yo estoy muy agradecido con él y la verdad así como yo le digo no sé siempre será y siempre le diré patrón también le digo patrón y pues ahora sí el agradecimiento ahí lo tiene y aquí me tiene también y creo que desde un principio no desde el principio de hace como cuatro años como lo comentaba este el debut es el debut este fuimos seis me parece seis esa vez y hasta el momento no hasta ahorita creo que hace falta gente gente de microestrellas ahora sí que para poder hacer un poquito más grande el grupo para poder hacerse más rivalidades este más funciones así con microestrellas diferentes pero pues hasta ahorita yo creo que el grupo está bien conformado también porque hemos llevado grandes rivalidades grandes encuentros yo con microman pues me he llevado grandes sorpresas este hace como unos meses pues trabajé de lado rudo me sentí a gusto me sentí bien pero creo que también me tengo que cuidar no me tengo que cuidar de chamuel para que no haya alguna amarrullería de él pero yo el grupo lo siento perfectamente nada antes de la poquito antes de que empezara la pandemia teníamos ya todo el año este lleno de fechas este por cumplir veníamos de una gira de eeuu ya estaba la fecha para ir a japón habían muchas cosas no creo que estemos estancados pues por la pandemia si nos afectó bastante pero vamos a regresar como lo como lo hicimos hace cuatro años vamos a ir con todas las ganas con todo ese gusto de que la gente este pues siente esa emoción a pesar de que no puedan estar todavía en las arenas que a través de sus pantallas puedan sentir la emoción a todos los niños que es su que es su día festejando su día que también estén muy contentos que les guste nuestra lucha y pues en cuanto comencemos este que nos den luz verde y que en las arenas haya gente los microestrellas los van a ver con todas las ganas y para lograr este muchas más cosas siempre lo dije en el aniversario que el que hubiera sido un enorme gusto el que me haya acompañado en mi esquina no se pudo pero sí ojalá un día que se llegara a dar pues más que contento de que esté en mi esquina ya sea trabajando con él o simplemente acompañándome va a ser un gustazo pero pues vamos a ver qué sorpresa nos da el consejo fue algo inesperado pero a la vez fue algo con una gran emoción que yo pude llevar y platicar con el gallo de hecho decirle oye pues qué onda pues qué hago ahora sí que está pasando esto y esto otro me comentan que tengo que ir a México tengo que va a ver un concepto de microestrellas él no se la pensó dos veces y él me dijo sabes que aquí te están dando la oportunidad tú querías pisar la arena México te están dando la oportunidad de llevarte a entrenar de de llevar ese concepto a cabo y pues adelante y yo la verdad él me dice por mí no te preocupes este yo te traje este deporte y yo te traje para que tú fue tú fueras tu misma imagen no tu misma imagen y si te están dando esa oportunidad adelante no para nada siempre lo he dicho es un trabajo tanto de gallito de de todos los microestrellas todos ponen su esfuerzo gallito y yo como parejas que siempre esté entrenando los dos duros así que no si me halaga que me lo digan pero no no creo que sea así ya mucho más tiempo lo dirá pero por el momento pues este como lo dije él y yo le echamos todas las ganas siempre subimos al al cien a dar lo mejor tanto él tiene mi apoyo como yo el mío así que no tanto él como yo vamos a la par no 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 no